Empezó en algún partido amistoso que jugamos con Platense y porque Miguel, que creo que es un arquero que tiene que jugar en primera, le va a venir bien. Y ahora en estos días se va a resolver lo de Vértice, todavía no hay nada concreto. ¿No se sabe si va a venir todavía? Hay muchas posibilidades, esperemos que se concreten. ¿Hay algún reemplazante para Da Silva o no? Por el momento Gallardo, que es un chico que no está dando muchos resultados y tenemos esperanzas en él. Tenemos algún otro chico de las divisiones inferiores también bastante interesante y Vértice viene. No, con eso que tenemos más o menos nos arreglan. Gracias. 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 Gracias.